Por ser así conmigo, tendré que buscar una salida Tendré que tratar de domar tu corazón y curar poco a poco mis heridas Porque si no seguiría sufriendo como un tonto en esta vida Soportando tus maltratos de palabras y mentiras Aguantando un nuevo engaño cada día Para ti yo tengo guardado un corazón muy malo para vencer al tuyo Que me ha hecho tanto daño para ti Yo tengo guardada una celda en mi alma para encerrar tu corazón Porque si no seguiría sufriendo como un tonto en esta vida Soportando tus maltratos de palabras y mentiras Aguantando un nuevo engaño cada día Para ti yo tengo guardado un corazón muy malo para vencer al tuyo Que me ha hecho tanto daño para ti Y yo tengo guardada una celda en mi alma para encerrar tu corazón Y yo tengo guardada una celda en mi alma para vencer al tuyo Y yo tengo guardada una celda en mi alma para vencer al tuyo Yo estoy muy malo para vencer al tuyo Y yo tengo guardada una celda en mi alma para vencer al tuyo Para ti yo tengo guardado un corazón ¡Castígamela! 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 Te lo va a cobrar Te portaste muy mal conmigo Te pusiste fatal Te portaste muy mal conmigo ¡Ay Dios mío! Te pusiste fatal Te portaste muy mal conmigo Te pusiste fatal Como solo ese bloque Así mismo te van a castigar Te portaste muy mal conmigo ¡Qué pena me da! ¡Ay Dios mío! Te pusiste fatal Te portaste muy mal conmigo Tú llenas de tristeza Y yo de felicidad Te portaste muy mal